Hoy me encuentro aquí esperándote, me he enamorado No sé lo que ha pasado, pero estoy loco por ti Con solo decirte que todos estos días yo me la he pasado Tan enamorado y pensando en ti El amor es así El amor El amor es así Cuando menos lo esperas, te llega muy hondo, muy dentro de ti El amor es así El amor El amor es así Cuando menos lo esperas, te llega muy hondo, muy dentro de ti Sabes que eres mi fiel, tú mi gran amor Yo tú he enamorado Solo tú me has besado Y no sabes tú Que solo pienso en ti, que vivo por ti, que me la he pasado Que me la he pasado Muy enamorado Y pensando en ti El amor es así Se acabó, se acabó la tristeza Llegó lo que tú esperabas Abre un paso Abre un paso, que llegó Queña brava Abre un paso, que me la he pasado Abre un paso, que me la he pasado Tráemelo, tráemelo Pa' que no invente Pa' que no invente Que buena es la caña Múntale, mami El amor es así El amor El amor es así Cuando menos lo esperas, te llega muy hondo, muy dentro de ti El amor es así El amor El amor es así Cuando menos lo esperas, te llega muy hondo, muy dentro de ti Mami Te dije que se acabó la tristeza Abre un paso, que llegó Queña brava A caballero A caballero Eso nena Abre un paso, que llegó Abre un paso, que llegó Gracias por ver el video.